Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Miguel, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a ver el avance de la trama de Genshin Impact, Sufrimiento Eterno, ¿vale? Me imagino que esto va a ser alusión a lo que es el próximo evento que va a haber en Liyue, Rito de las Linternas y vamos a ver un poquito, a ver qué tiene que ver. Realmente no he visto el vídeo, así que vamos a ver por primera vez y espero que mi reacción sea bastante buena sobre el vídeo. Me han comentado algunos seguidores que está bastante bien así que vamos a intentar verlo y ver qué bueno sale aquí. Venga. Oh, es que guapo el diseño desde que lo vi. Oh, qué animación. Me recordó la animación del avataron. To purge all evil. But after millennia of bloodshed, Karma takes a toll. A moment of complacency And I too will succumb to the darkness. An instant of negligence. And it will turn me into one of the monsters ojo con el otro lance ah se enfrentó a enfrentar el mismo vale estaba soñando que se enfrentaba el mismo pero en su versión malvada o en su versión loca por así decir ahí esta mira hay miedo sigue soñando si eh la Kiki esta mamadísima la Kiki esta mamadísima lo cargó ahi esta la visión de dentro osea que si es un personaje que va a ser jugable ya confirmado va a ser jugable todos los que tienen visión son jugables por lo general ahi esta mira se esta viendo el mismo ahi va a llegar el viajero y le ayuda ahi 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 ¡Hola! ¿Puedes reunirme por una bebida en esta buena noche? ¿Huh? ¡Ah! ¡Ya empezaste a celebrar! ¿Algo de vino de rato para mí? Disculpa. Hoy en la noche solo quiero restar. ¡He he! ¡Muy bien! Es bueno que se despegue la masca de una vez en un momento. Incluso solo por una noche. Ah, o sea, sí sabe quién es. Betty sabe quién es. Es una forma de presentarnos a Betty y al Yaksha que va a venir ahora recientemente. Está bien porque es una forma de promocionar al personaje. Pero realmente no entendemos mucho la trama de qué va. Pero puede ser que esta versión que venga del rito de linterna tenga más que ver con él. De hecho, la mayoría de las veces el rito de linterna tiene que ver con él en ciertas cosas. De cómo se ha estado transformando él. O sea, se ha estado perdiendo, ¿vale? Su humanidad. Así que nada, chicos. Unas disculpas. Me da un poquito de sueño. Porque estoy durando tarde. Espero que les haya gustado. Mi reacción estaba estuvo bastante bien el video. Y bueno, nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!